Cuando yo hablo con amigos se me nota, y bueno, discúlpenme, ¿qué va a ser? Cuando hablo con gente de River, discúlpenme, sepan perdonar, pero bueno, es así, uno tiene sus pasiones y lo tenemos en línea del doctor Carlos Trillo, un fenómeno que ama a River de una manera impresionante. Se ha presentado en las últimas elecciones, siempre trabajando por River. Cuando estuvimos en la peor etapa, bueno, organizó un banderazo impresionante, organizó y estuvo al frente de la estatua de Angelito que tendría que haber estado hace ya muchísimo tiempo. Y ahora fue el motor que impulsó y llevó adelante este monumento a un muñeco que también se lo merece, que está bárbaro, vos sabés que el sábado yo estaba cubriendo en TN cuando lo inauguraron y el domingo pasé a saludarlo, está bárbaro. Pero hay polémica por ciertas dimensiones particulares. Sí, 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 y a mí déjenme decirle que a mí me gusta mucho la estatua al muñeco de Gallardo. Lo tenemos al doctor Carlos Trillo. Carlito, qué placer escucharte, ¿cómo va? ¿Cómo está, Gustavo? ¿Todo bien? Entre cirugías me encantaste. ¡Uy, me imagino! Sí, yo sabía, digo, ojo con el doctor hoy porque está laburando como corresponde. Sí, sí, no, bueno, pero quería salir a hablar de esto porque me lo pidieron varios y nada. Bueno, primero gracias porque te llevaste, hay que ponerse esto al hombro, juntar la plata, el bronce, todo un lío, ¿no? Sí, la verdad que fueron muchos años, un sacrificio enorme. A esto si no le metés pasión, no le metés ganas, no le metés mucho de tu tiempo, de energía, además, no lo hubiéramos logrado porque fue en los peores momentos de pandemia, hablo y demás, con mil inconvenientes, con mil palos en la rueda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, llegamos y lo terminamos y acá está Marcelo ahí en la estatua. Y te lo agradeció, Marcelo, bueno, te dio un abrazo grande, ¿no? Sí, 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 la verdad que es un grande, se merece la estatua, se merecía que 20.000 hinchas que fueron ese día le agradecieran y le entregamos entre todos ese hermoso presente que va a quedar para toda la vida ahí en la puerta. Por más allá de las críticas, además, esto es arte. Obvio. O sea, te puede gustar o no, hay artistas que hacen cosas muy locas y hay gente que no le gusta y hay otros que pagarían millones por eso. Sí, sí. Esto es arte, te gusta bien y si no también, seguramente hay mucha gente, sobre todo del otro lado, que pueda no gustarle, pero fue, a ver, no fue con mala intención y con falta de respeto. Pero ¿cuál fue la historia? ¿Cuál es tu mirada? Algunos dicen que vos mandaste a hacerla entre piernas. Otro dice que estaba como pactado de vivientes. Otro dice, no, no, fue una idea del artista. ¿Cuál es la verdad? Mirá, para hacer una estatua de estas dimensiones necesitan unos bloques enormes de... como es, de Tergopor, que lo fue cortando la escultora Azarrucho. Imagínate una empresa de Javier Miranda, de Grupo 1 LED, se dio el lugar, o sea, toda la empresa estaba llena de Tergopor por todos lados, por más que estuviera cerrada la puerta y todo eso, porque era tremendo. Quedó más resaltado el bulto. Cuando yo lo veo, le digo, déjáselo. Le digo, es muy gallardo esto, déjáselo. Y la verdad que no fue con una mala intención ni nada por el estilo. Después fue internamente, bueno, quedará como el toro de Wall Street, sabiendo que la estatua no va a estar para que la gente la pueda tocar ni nada por el estilo. Fue una cosa interna eso. Pero, nada, yo creo que estamos en el siglo XXI, ¿no? Esto no es el siglo XV, que está la Inquisición acá, es arte. ¿Te puede gustar o no? ¿Entendés? Pero es arte. Las manos son desproporcionadas porque hay que sostener esa copa que también es desproporcionada y que sostiene Marcelo Gallardo en su cabeza, ¿entendés? Después hay quienes dicen que la cara no es de él, y la cara está prácticamente escañada. O sea, la cara es de él, no hay forma de que no sea de él, porque fue justamente cuidar el detalle de que sea él. Después si le encuentran parecido a uno o a otro, que lo encuentren. Pero, a ver, ni Mercedes, ni Miguel Ángel, ni Gallardo es el David. Pero esta no es una estatua de detalles, donde se ve la uña, la vena, debajo de la piel, y nada, eso es una estatua que son rústicas. A la de la Bruna me la criticaron también, yo no soy escultor de entonces, ¿eh? Por la cara... Te la van a criticar porque, obviamente, cuando hagas, cuando sé si estatuas a los ídolos de Ribery, por supuesto, a los que están enfrente no les gusta, porque tampoco tienen demasiado para poner. No, no, seguro. Pero no fue con ánimo de ofender a nadie, sino de resaltar por ahí como quedó, porque la verdad que quedó así, quedó... Y tampoco me pareció tan grande. A ver, yo creo que merecería por todo lo que ganó un poco más todavía. Pero, nada, o sea, la verdad que siempre tenés un detractor. Y esto a mí me gustó. A ver, de cada 100 personas, 98 me decían el otro día, está espectacular. ¿Entendés? Y por ahí hay dos que no les gusta eso, o no les gusta la mano, o no les gusta la cara, o no les gusta otra cosa. El arte es así. Pero uno, no es fácil hacer esto. Llevó muchos años, y hoy está ahí en la puerta del club, y en el bronce que los hinchas donaron. Carlos Trillo Roblas, que te saluda, ¿cómo te va? Yo soy, no de la contra, pero más o menos, yo soy independiente, pero siempre digo respeto. Los queremos, hijos queridos. Bueno, respeto mucho a River, porque son los únicos que nos ganan todo el tiempo. Pero bueno, más allá de eso, es verdad, me gustaría un par de cuestiones que yo no sé si son ciertas o no, pero bueno, que las escuché por ahí. El hecho de que tiene un taco levantado hace alusión a lo que dijo en su momento el relator del famoso gol, el taco no, y estas cuestiones, lo mismo con un detalle que tiene en el cinturón, que creo que tiene que ver con Napoleón, algunas cuestiones progresivas, lo que transformaría esto en una estatua conceptual. Digo, si ponen la palabra, ¿no? A ver, la escultora, a ver, los artistas se toman, se llaman licencias artísticas. Claro, sí, sí, sí. En otras épocas se hacía una pintura y se ponía gente que era de otra época, de otro siglo inclusive, ¿entendés? Y eso es una licencia artística. Tal cual, tal cual. Yo creo que el arte no lo tenés que explicar. Se aprecia o no y listo, eso estoy de acuerdo. Exacto. Lo del taco, Mercedes dijo, esto es por el taco no, se lo hizo así. Ah, es cierto. Sí, el cinturón como que le hizo el caballo de Napoleón y no sé qué. Después, el tipito que tiene arriba de la copa, le puso la camiseta de River, le puso el dedito así como el Piti Martínez. La medalla, la medalla dice Copa Libertadores y la fecha, Mecha le puso el signo del infinito de la copa eterna, o de la medalla eterna también, y le puso la fecha, 9 del 12. O sea, tiene detalles que lo hacen exclusivamente. De hecho, Marcelo no tenía el taco en esa foto de Marcelo Carrol, que es un periodista de Clarín, no tenía el taco puesto y Mercedes se lo puso. Eso es una licencia artística. Son detalles de la estatua que, bueno, al hincha de River le gusta mucho y al otro no, pero bueno, ya está. Escuchame, te lo decía el otro día, el sábado, cuando yo estaba conduciendo TN y vos estabas ahí en esa fiesta tan linda, si seguís haciendo estatuas no nos alcanza el monumental, porque por suerte tenemos más ídolos. Tenemos Orteguita, tenemos qué sé yo, tanto Francesco, Leal Beto, Dios mío. Pero claro, River tiene esa ventaja. A ver, desde Carrizo, Moreno, Pinino, El Beto, Francesco, Leal Beto, Astrada, Cabenagui. La verdad que tenemos infinidad de glorias e ídolos que podíamos llenar el corto de estatuas. Pero bueno, después, es arte, muchachos. Esto es con todo respeto. Hace rato me llamó una amiga mía que es feminista y me dice, no, quería saber. Y le contesto, me dice, ¿me estás contenta ahora? A ver, no estamos en el siglo XV, muchachos. Y tampoco fue con ánimo de ofender a nadie ni nada, sino de resaltar por ahí una virtud que se le ha resaltado muchas veces a Marcelo y que quedó así. Y yo le dije, no lo toques, quedó así y ya está. Y está bien, el arte es así. Carlitos, querido, te dejamos seguir trabajando. Gracias por esta charla. Fuerte abrazo, nos vemos. Abrazo, Carlos Trillo, doctor Carlos Trillo, apasionado de River. E insisto, el hombre, el motor detrás de todo esto... Porque el uno... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!